Bueno, pues eso, que si no, no hay mucho más para añadir. Invitar a que vean el video con toda la ceremonia grabada, que como decís, es preciosa, y los signos hablan por sí solos. Demos gracias a Dios por ello, y bueno, animémonos a trabajar todos por el reino. Bueno, Monseñor Pedro, ya lo perdonó justo por haberlo... Soy un hombre perdonado, como dijo justo. No, muy feliz, muy feliz, esto lo estamos esperando. Y bueno, y es el camino de la iglesia, la iglesia tiene esas alegrías que surgen, que a veces uno no se la espera, y ayudan mucho. Y después el fervor de toda la gente, la alegría del pueblo, es lo que más anima. Después vendrán los problemas, pero de eso lo hablaremos mañana ya. Eso no es problema. No, y al Padre Justo los quiero mucho, los conocí al llegar acá, y siempre estuvimos muy en sintonía en todo lo que hacíamos y todo. Así que se va a duplicar nuestra presencia ahora. Y creo que va a ser muy positivo para toda la iglesia y la comunidad, porque la iglesia quiere estar cercana a todos. No queremos estar ajeno. Estamos presentes, seguramente. Queremos estar más presentes. Bueno, doctora Sabena, hoy poniendo todo lo que se pudo para poder compartir, a pesar de tener, como hablamos todos los días, todas las restricciones, organizarnos para poder compartir este momento, ¿no? Sí, sí, manteniendo todos los protocolos. La verdad que fue una alegría, y es una alegría inmensa, por haber compartido este momento junto al Obispo Pedro y al Obispo Justo. Y transmitirles la alegría también y felicidad de nuestro Intendente por la decisión de nuestro Papa Francisco del Ordenamiento Justo, que tanto trabajo ha realizado junto al lado, estando presente en su capilla, se dice, parroquia, en su parroquia, junto a los más necesitados, y nada, para continuar trabajando, obviamente, de forma mancomunada en toda su labor pastoral. Bueno, Javier, muchos han aportado de las diferentes áreas del municipio. Sí, exactamente, igual, como yo le decía a nuestros obispos hoy, es una tarea conjunta. Hace un tiempo cuando, con la idea del Obispo Pedro, salió la oportunidad en el contexto de pandemia de poder hacerlo acá, el Intendente puso a disposición todo como para que sea una fiesta. Primero, porque lo conocemos a Monseñor Justo, que es un pastor, así como el Obispo Pedro, son dos pastores que tienen olor a cordero, como pide el Papa Francisco. Y esto, me parece que ellos rinden cuenta todos los días de eso, y somos orgullosos de estar presentes acá, de haber celebrado en este lugar tan histórico para los vecinos y las vecinas de Escobar, y agradecerle, en nombre de todos los vecinos y las vecinas, también esta oportunidad de tener esta celebración histórica para nosotros. Bueno, Justo, Sabio va a tener una celebración especial, además, ¿no? En poquito tiempo. Sí, bueno, voy a celebrar la primera misa, digamos, pública, el próximo fin de semana, va a ser en la parroquia de Maquinista Sabio. Tampoco podemos animar a que vayan todos, porque no se puede. Pero bueno, irán de a poquito, y después también iré celebrando de a poquito, de acuerdo con el párroco, con el Padre Hugo, y de celebrarnos las distintas capillas por grupos más pequeños, porque todos juntos no se puede participar, pero está claro que sí, que el corazoncito también está ahí en la parroquia inmaculada. Gracias. 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 Gracias.